¡Cambio, Juez! 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 ¡Gracias! ¡Poncha! ¡Poncha acá! ¡Poncha! ¡Bien! ¡Bien! ¡Acá! ¡Arriba! 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 ¡Subimos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Fácil! Mucha, mucha. Si es esa, atrás. ¡Chimpi! ¡Eh! ¡Buenas! 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 ¡Eh! ¡Sanagua! ¡Sanagua! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡A la pelota está en juego! ¡Dale Murci, dale Murci! ¡Dale Murci! ¡Bien Murci! ¡Vamos! ¡Pircino! ¡Dale Murci! ¡Pipi solo! ¡Bien! ¡Dale Murci! ¡Abrí! ¡Pipi! ¡Sale vos! ¡Está bien, Pipi! ¡Eso! Pipi, ¡eso! ¡Pipi! ¿Eso que tengo acá? ¡Vamos de la bolsa! ¡Estela! ¡Estela! ¡Sí, por sí! ¡Mati, Mati! ¡Abrina, Mati! ¡Sí, Pepi! ¡Segundo! ¡Sacala! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, state! ¡Está bien! ¡Así, Pepi! ¡Ajá, buscar! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Está bien, gardo! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Tranquilo, parado! ¡Dale! ¡Dale vos! ¿Bien, Pipi? ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Dale, Pipi! ¡Bol! 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 ¡Qué bolazo, papá! ¡Bien, Ioba! ¡Bolazo, papá! ¡Bien! ¡Bolazo, papá! ¡Bolazo, papá! ¡Bolazo, papá! ¡Bolazo, papá! ¡Bolazo, papá! ¡Bolazo, papá! ¡Pulazo! Fue, fue, fue. ¡Tela, tela! ¿Qué fue? ¡Vamos para la marca, vale! ¡Vamos para la marca! ¡Vamos también, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Eso, eso! ¡Solo! ¡Vamos, vamos! ¡Levanaki! ¡No! ¡No! ¡Sin liga! ¡Bien! ¡Liga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nola! ¡Eso! ¡Para atrás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale Gordo! ¡Gol! 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 ¡Sí, Gordo! ¿Cómo define Romano Nazario? Corta. ¡Dale, dale! ¡Eso no es la A! ¡Vení! ¡Esta va! Juez A mi? No! A mi? No! No! No se toca, no les cuéles! Una buena tengo que hacer alguna vez, dale! Juees! Juees, juees! SusЧau! Bien muchachos! Gracias. ¡Ya! ¡Ya! Gracias. 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 ¿Quién quiere agua? ¿Quién quiere agua? Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien, Mati! ¡Probá! ¡Bien, Mati! ¡Probá! ¡Ya, la línea! ¡Ya, la línea! ¡Ya, la línea! ¡Ya, la línea! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien, Norte! ¡Dale! ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡Bien! 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 ¡Eso, eso, perfecto, loco! ¡Abre! ¡Abre! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Arco! ¡No, no! ¡Como quieras vos! ¡Qué bien, Pipi! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡La mató! ¡La mató! ¡Segundo! ¡Qué bien, Pichón! ¡Muy bien, Pachón! ¿Qué pasó? ¡Qué familia! ¡Dale vos! ¡Uh! ¡Abray! ¡Me está perfecto! ¡Dale, Adolche! como los pascados en la previa muy bien ¡No, no! ¡No, no! ¡Dico, tiene un gol, dale! Vamos por la prueba de esta acentura. ¡No, no! ¡Guarda! 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 ¡Papá! ¿Papá, hoy qué? ¡Vaís! ¡Papá! 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 ¡Boros, pilotos! ¡Papá! 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 ¿Cuánto vas a ver? ¡Segundo! ¡Eso! ¡El agordo! ¡El lujo, el lujo! ¿Viste cómo saltó el chabón? ¡Era de Fénix! ¿Qué hace el man allá? ¿Qué hace el man caminando allá afuera? ¿Quién? ¡El man! ¡Miradlo! ¿Quién es el man? ¡Nice, hermano! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡La mana! ¡Yoba! ¿Viste? ¡Yoba! 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 ¡Miradlo! ¡Fuera! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Es tuyo, es tuyo. ¡Eso, Liga! ¡Cambio juez! ¡Matí! ¡Matí! ¡Duarte de último! ¡De último, Duarte! ¿Tenés algo para decirme? ¡Ey! ¿Tienes que no me llenaba? ¡No, hombre! ¡Picen más! 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 ¿Qué vas a verte? ¿Te molesta? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Afuera, eh! ¡Picen! ¡Picen más! ¡Picen más! Vamos a buscar esa pelota acá. Se queda en el medio. De vuelta. Segundo. Jueguelino. Che, Nazario. Che, Nazario. Che, Nazario. ¡Bien! ¡Eso, Nola! ¡Eso, Nola! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Linda bocha! ¡Linda bocha! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, Pipi! ¡Bien! ¡Bien! Toccio. ¡Bien! ¿Lo pasa? ¡No pasa! Bien, bien muchachos. ¡Bien! ¡Bien, muy bien! Me da la perla del jugador. ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Deba a perla! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Pepe! ¡Tranquilo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venés la bocha! ¡Batalla! ¡Segundo! ¡Venés la bocha! ¡Pasá solo! ¡Pásá solo! ¡Bravo! ¡Nico tranquilo! ¡Nico tranquilo! ¡Escalo! ¡Bien, Lidia! ¡Papá! ¡Solo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos arriba, dale! ¡No pasa nada acá! ¡Vale, muchachos, tranquilos! ¡Vamos a jugar con las bases! ¡Vale, no te pasa! ¡Larga, larga! ¡Qué bien, gordo! ¡Vamos, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, letra! Son dos, son dos. Bien, Morsi. Nuestra. Nuestra, eh. Vení, vení. Dale, las marcas. Dale. 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 Si, 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 parate. Bien, hola. A dos pies fue. Cambio juez. Cambio juez. Pipi y Estela. Aguarde, no juez. Aguarde, no juez. Ya jugás vos y ganás vos. No hay más. No me voy a echar más. Perdón. Aguarde, no juez. ¿Vos elegiste ser al que no? Porque no. Para que haya ventas. Claro, boludo. ¿Qué es? ¿Cuánto queda? Quedan. 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 ¿Cuánto? ¿Mati? ¿Bien? ¿Entra la vuelta o no? No, no entra de vuelta No, no tiene vuelta Me tiene faltando tres ¡Adiós! ¡Adiós! Amigo, cómo estás, a ver ¡Fuera! ¡Abrina! 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 ¡Cargate! ¡Para! 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 ¡Señor! ¡Para! 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 En el gol fue molante Pero no fue la capacidad ¿Sabés por qué fue linda? ¡Fue la pavida! ¡Para! ¡Fue! ¡Fue el Gómez! ¡Fue! ¡Fue el Gómez! ¡Fue el Gómez! ¡Jueve! ¡Jueve! ¡Jueve los brazos! ¡Jueve, esa casita recibezca! ¡Vale! ¡La barreira la para! ¡Vale! ¡No te des vueltas, Solana! ¡No te des vueltas, Solana! ¡No te des vueltas! ¡Te voy a mirar! ¡Te voy a mirar, Giles! Creo que no lo conoce igual, creo que no lo conoce igual. ¡El Pueblo, Chihuahua! ¡Oh, bueno! ¡Matala, Diego! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, no! ¡Eh, callao! ¡Eh, callao! ¿Me lo podes firmar, Antonio? ¡Hay que hacerle control del doping al Diego! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Vale, dale, Chihuahua! ¡Vale! ¡Bien, Diego! ¡Oh! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Qué bienvenido! ¡Dale vos! ¡Jala, bravo! ¡Jala, bravo! ¡Adiós, que te ayudes! ¡Toma! ¡Póndate a solo! ¡No se te escape, Murcia! ¡No se la sabía! ¡No se la sabía! ¡Johan Cruz! ¡Solte, bolte! ¡Adiós! 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 ¡Groniós! ¡Góniós! ¡Goliós! ¡Bravo! 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 ¡Bien, Nico! ¡Bravo! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Date vuelta, date vuelta! Pase, Pase, Pase Pase, Pase, Pase Pase, Pase Pase, Pase Pase, Pase, Pase Pase, Pase 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 Pase